¡Aplausos! 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 Vale, tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. Llevaba un tiempo yo escuchando cosas estas de las actividades de multiaventura, deportes outdoor, extreme, límite... Eso lo tengo que hacer yo. Eso lo tengo que hacer yo. He ligado a cuatro amigos, me les he llevado un exitazo. Un exitazo. De los cinco hemos logrado volver tres. Oye, escúchame. Eso no son actividades. Eso es suicidarse a plazo, no me jodas. Porque cuando hemos estado allí... Yo antes iba al pueblo con un concepto, ¿sabes? Un puerol de alubias, una partidita, una copanís. Esa siesta buena que te mojas la oreja, que dejas toda la almohada encharcada. Eso es ir al pueblo. Que vuelves, vuelves como un titán. En la oficina te miran como las vacas al tren. Y este pavo... Es una mezcla entre admiración y respeto, ¿sabes? Pues ahora con esto de las actividades, es un no parar. Un no parar. No hemos parado quieto un segundo. Para estar quieto te tienes que caer en un barranco, de verdad. Hicimos trekking, senderismo, vuelvo a andar. Que a mí andar me gusta. Me gusta andar, pero con unas limitaciones. No me gusta salir de la provincia. Y me gusta ir a un ritmo normal. Y yo, lo que es dar un paseo con uno del pueblo que te explica la vida del pueblo. Mira aquí me tira a tu prima, aquí a tu hermana. Cosas... Claro. Son cosas que aunque te duelen un poco, te humanizan. ¿Entiendes? Eso es estar allí. Ahora no, esto es andar a una velocidad. Pero ya estaba yo por cantarlo de... La noche a mí la tiene chica. Entonces, ¿sabes qué velocidad? Que adelantábamos a los animales. Digo, ¿qué necesidad? Un galgo reventado, dos liebres. Pero que quieto, parado. Si llegamos a pillar a la legión desfilando, la adelantamos por la izquierda. Escuchadme, la cabra lo ve y se suicida al llegar a un cuartel. Dice, cinco gordos me han adelantado. No puede ser. Y luego... Sí, sí. Y luego unos madrugones, unos madrugones... Dicen, salimos al amanecer. Digo, escúchame. No soy un Siux ni un Cherokee. No voy a atacar una diligencia. Podemos salir a las nueve, que el campo no desaparece. No es atrezo. No es decorado. A las seis de la mañana. Pero bueno... Y luego... No vale ir por el senderito normal, tranquilo. No, no, no. Cuestas. Tú busca la cuesta gorda. Que se te pone la mochila que te dan los tobillos. Coño, que se me vació el termo. Lo llevaba mal cerrado, se me volcó todo el café. Impresionante. Lo que sí que es verdad, que se ven sitios bonitos. Hay que reconocer que subes arriba a las cumbres y ves... Y la gente, yo no sé si le falta oxígeno, el cansancio... Dicen unas pijadas. Dicen unas pijadas. Qué paz. Qué sensación de comunicar con la naturaleza. Otro dice... Seremos los únicos. Ahí lo has clavado. Ahí lo has clavado. No puede haber otros cinco gilipollas en el planeta haciendo esto a las siete de la mañana. Claro. Y luego, escucha, que hay que volver. Hay que volver. Bueno, pues fuimos para el refugio. Y en el refugio, cuando llegué, me senté en el borde de la cama. Solo pude quitarme un calcetín, hijo. Iba muerto. Rodé sin puntilla que haya allí. Llega a venir Halle Berry. En plan Camboya Fino. Ven acá, gafitas. Y la tiro el otro calcetín. Yo lo que quiero es descansar. Estaba reventado. Pero reventado. Y al día siguiente, yo digo, bueno, pues iremos más de tranqui. Tranqui nada. Me llevaron a hacer rafting. Me llevaron un río, un río... No me acuerdo el nombre, pero para mí siempre será el río peligroso de mierda. Me pusieron un chaleco. Digo, ¿lo tienes fluorescente? Dice, no hay coche. Digo, es que para que se vea pronto el cadáver cuando salga a florecer. Un casco. Me dieron un remo. Una piragua del Toy Saras. Que era como Rayo McQueen. Y al agua. Me tiré al agua aquí y me salvó que se me empañaran las gafas y que se me mojaran porque no veía donde estaba rodeado, hijo. Lo llaman aguas bravas. Aguas bravas. Para mí solo hay algo que puede ser brava. Y es la patata. Meter el pan en esa salsita picante vas a compararla con estar tú metido en este torbellino de espuma que te sientes como una colilla en un retrete. Dices, dos vueltas más y me voy por el sumidero. Claro, la única sensación... La verdad. La única sensación agradable es cuando sales de la piragua. Llegas al borde y dices, ¿y aquí no hay gente recogiendo firmas? Los de los derechos humanos. Dices, vamos a firmar contra el ráctil. Ahí te firmo yo con un rotulador gordo. Cuatro casillas. Me invento carnes de identidad. Y sin parar al descenso de cañones. Barranquismo. Eso básicamente es bajar un río por donde no es. Escuchame. Con lo fácil que es ir por el borde. Te suben a un peñasco. Te enseñan una poza que es como una moneda de 10 duros de las de antes. Y tienes que acertar. Dice, cuidado a la derecha que hay rocas, a la izquierda hay pizarra. Digo, ¿y en el medio qué hay? Una bomba de la Primera Guerra Mundial sin desactivar. Te tiras porque te tiras. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué los animales no hacen esto, macho? Una rana, un sapo que ya viene de serie con la piel para tirarse. Y nosotros nos tenemos que meter en el neopreno ese. El neopreno... Bueno, el gorro de piscina, los condones, esos son ponchos. Esos son prendas sueltas. El neopreno... El neopreno aprieta. Aprieta el neopreno yo para meterme dos horas. Digo, ¿para qué es esto? Dice, para aislarte del agua. Digo, si está encharcado ya. Casi me da un infarto allí. Yo me lo puse con la cremallera por delante. Porque a mí me gusta respirar dentro de mis prendas. Tenía una pinta... Entre buzo y morcilla de Burgos. Yo, de verdad, no tenía miedo de morir. Tenía miedo de la foto del Fonesi. En estos casos, las familias no se hacen cargo. Se acercan allí... No va a ser él. Es clavadito, pero no... No va a ser él, de verdad. Ay, qué mal lo pasé, qué mal lo pasé con el neopreno. Y luego, para quitarlo, para quitarlo, una hora y media. Tiró hasta el monitor. Tiró hasta el monitor. Bueno, la depilación láser hay algo más definitivo, el neopreno. Tú metes, de verdad, tú metes ahí a Chuwaka, tiran cinco tíos con alegría y sale David Beckham. De verdad. Oye, de verdad, escúchame. No, no estoy exagerando. Uno de los que iba conmigo empezaron a tirar, a tirar, a tirar, y le faltaba un tatuaje. Cuidado como pegás. Cuidado como pegás. Bueno, pues de allí nos fuimos a hacer el puenting, el puenting, eso de tirarte, que está sobrevalorado, está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Yo me tiré, notas una sacudida, bueno, bien. Dicen, ¿a qué es como volar? Digo, ¿no? Yo esa sensación no la he tenido. Digo, pero mis gafas sí. Digo, míralas, están ahí en el fondo del barranco. Y debe ser de alán la flelú, porque han hecho chin, chin, los dos cristales a tomar por el culo. Y luego, y luego tenía la desfachatez de querer cobrarme. Digo, no, no, me he tirado yo. Me tendrás que dar el dinero tú a mí. Si te tiras tú por mí, yo te doy 50 euros. Pero es que me he tirado yo, por no discutir. Llevaba un rebote, pero al final hubo una actividad que esta actividad me solucionó a la tarde. Disfruté como un cerdo en un patatal, el paintball. Yo no sé si es la ropa de camuflaje o la ametralladora, pero es rozar el gatillo. Y te sale un no sé qué, un qué sé yo, un que te vas para arriba, que yo por Andreita mato. Que ya... El dedo pide gatillo. Yo solo veía dianas ya, la gente, yo solo veía dianas. Y vino el monitor, vino el monitor a fastidiar. Recordad, barría de distancia, nunca disparo de menos de 5 metros. Yo esta parte no la escuché. Ya lo mío, la primera ráfaga la doy de gratis. Ratatatal de al lado. Es que está muy suave, le dejé al tío escabechada la pierna. Y luego es que te ves ahí en el rifirrafe metido en la escaramuza y ves a una espalda y una espalda, una espalda buena. Que está a 4 metros, o a 2. Pero tú, tú ya no estás pa' medir. Tú estás pa' disparar sin contar. Toma, toma, toma. Y dice, no vale, no vale, me enciendo más. Toma, toma, toma. Le dejé al tío al gotelé. Al gotelé. Le sacaron titán luz de las encías. Yo no he visto a un... No he visto a un tío con tanta pintura encima desde que Miquel Barceló acabó la cúpula esa que pintó. Lo paga y luego te da pena. Le vi por la mañana... Es un amigo mío. Tenía la espalda... Parece que le había pasado por encima a toda la compañía de Rafael Amargo. Yo por eso ahora cuando voy al pueblo lo que voy a hacer es lo sencillito. Partidita y una siesta de pavita en la oreja. Lo demás es complicarse la vida. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por ver el video.